Bienvenidos a 15 secretos increíbles del trailer de Garden of Bambam 3 Número 1 El trailer oficial de Garden of Bambam 3 ha llegado y vaya que ha sorprendido a muchos Para empezar se nos ha enseñado una locación completamente nueva Una especie de playa con un océano inmenso detrás Saliendo de este el gran, bueno, enorme Zulfius Quien parece haber crecido mucho más desde la última vez que lo vimos Pues ahora hay un vehículo justo enfrente y luce demasiado pequeño en comparación Además de que no parece que Stinger Flynn está a un lado del vehículo mirando también esta monstruosidad Esto es demasiado extraño pues pareciera que esta es la superficie A menos que estén en una dimensión de bolsillo O que dentro de las instalaciones subterráneas hubieran hecho un mini mundo al estilo del show de Truman Por lo que no sabemos si este sea un adelanto del final, una salida trasera de la entrada principal del Kinder O hasta un sueño del protagonista con una premonición de lo que se viene Dejando más preguntas que respuestas Número 2 A lo largo de todo el trailer hay una constante Y es que se nos enseñan varios dibujos en el suelo hechos con crayones Lo que puede ser un indicativo de que los niños que han sobrevivido y dejado mensajes pasaron por este lugar Los dibujos probablemente muestren más de lo que parece a simple vista Pues a pesar de que los pibes de un Kinder no son muy buenos dibujando Es una etapa de la vida donde su empatía es muy alta Siendo mucho más sensibles que los adultos para detectar problemas Esto queda claro cuando vemos el dibujo de Knap Knap Al que incluso Bambam le teme Pero los niños no Pues para ellos es un ser solitario que está triste por su estado actual Más adelante hallamos un dibujo de Bambam El cual mantiene su lengua de fuera pero ahora tocando una canción en su guitarra Además de que le dibujan una cola muy parecida a la que tienen representaciones del diablo Pero Knap Knap no parece tener una Quizá la enrolle en su cuerpo y se camufla en el rojo Aunque otra posibilidad puede ser que ese dibujo fuera hecho antes de la llegada del padre al Kinder Y que Bambam tuviera cola pero la perdió Y se enfrentando a Knap Knap o al mismo Salfius Aunque también podría ser una señal de que los niños lo ven como alguien malvado Después encontramos un dibujo de Jumbo Josh El cual parece muy contento y celebrando, mostrando que los niños lo ven como alguien feliz Le sigue el bueno del Sheriff Toaster Quien mantiene su enorme y perturbadora sonrisa haciendo el clásico sonido de las ranas Revit Aunque si traducimos literalmente la palabra también se puede entender como costilla Por lo que tal vez quiera las costillas de los supervivientes en lugar de su páncreas como Bambam Por último tenemos a Slowseline, quien parece haber sido dibujado mientras buscaba con sus ojos Pues en el segundo capítulo se nos revela que no tiene muy buena vista y solo detecta el movimiento Por lo que para localizar personas cercanas comienza a mover sus ojos Tal vez fue dibujada de esta forma porque los niños estaban escapando de ella Número 3 A pesar de que Navnava está triste porque todos le hacen la ley del hielo Parece que esto se ha acabado Pues casi al final del tráiler se nos revela que hay un experimento de su mismo tipo Su nueva amiga a la que muchos han llamado Navnalena Y pues esto da para un videoteoría Pero en pocas palabras podemos notar la gran relación entre estos experimentos y Bambam Pues sabemos que Bambam pensaba que era el científico encargado de todo Ya que usaron su genoma para crearlo dejando todos los recuerdos de ese científico Explotando en una ira incontrolable cuando descubrió que era un clon deforme Lo que nos hace pensar que Navnav no es otro que el Dr. Yutan Adam Probablemente Bambam ideó un plan para convertirlo en un monstruo con el Gibanium Pero al ser hecho con el humano original y no con su genoma El proceso se salió de control y en lugar de hacer un monstruo rojo Se creó su contraparte de color azul Pues el azul y el rojo son colores opuestos Lo que se refuerza al ver a su versión femenina Pues que Bambalena fuera creada con el genoma de la pareja de Yutan La maestra Weverly Naciendo a este ser de color blanco Pero sucediendo el mismo cambio cuando la persona real fue combinada con el Gibanium Haciendo así un ser de color opuesto tan saturado que parece ser completamente negro Pero esta teoría tiene muchos más elementos a tomar en cuenta Por lo que si quieren un video de la verdad oculta de Bambal no duden en comentarlo Número 4 Otra escena del trailer nos muestra una habitación bastante particular Con 4 árboles que atraviesan el techo Y solo vemos sus raíces como si se tratara de los árboles de manglar Que vimos hace poco añadirse a Minecraft Algo con bastante sentido pues parece representar una locación pantanosa Donde comúnmente habitan los sapos También vemos varias flores de loto de color rosa y azul por todo el lugar Además de que parece que los hermanos Buki aparecerán aquí Con varias cubetas con un par de ojos por el lugar Pero lo que destaca sobre todo es que podemos ver la cárcel del sheriff Y aunque por alguna razón la calidad del video es muy mala y no se alcanza a leer lo que dice Los buenos de los hermanos osboricos añadieron una imagen en la página de Steam un poco más clara Pero no mucho La cuestión es que lo que alcanzamos a entender aquí es El lugar donde todos los criminales tiemblan cuando oyen hablar de este Por lo que probablemente encontremos a muchos que rompieron la ley del sheriff ahí dentro Número 5 Pero lo que sin duda hizo explotar la cabeza de muchos amantes del título Fue que en un par de escenas todo el gameplay parece cambiar drásticamente Mostrándonos escenarios de la segunda entrega En específico donde estaba la misión de recolectar conchas para Stinger Flynn Solo que la vista parece estar un poco distorsionada Y en lugar de tener el control del drone en la mano Dos tentáculos naranja parecen reemplazarlas Aunque aparentan tener el mismo tamaño que el prota del juego Moviéndose por los mismos pasillos estrechos sin problema Además de que vemos como realiza un salto bastante alto impulsado por energía Para justo después disparar unos rayos contra un botón rojo activándolo Demostrando que había mayores posibilidades que un drone para hacerlo Y pues cualquiera que haya visto Bob Esponja sabe que las medusas se caracterizan por dar descargas eléctricas Que pueden inmovilizar y matar a presas mucho más grandes que ellas Siendo bastante claro que esta es una habilidad de Stinger Flynn Y pues se cree que podremos controlarlo durante estos momentos Aunque al final del trailer se nos enseña de frente Y no se parece en nada al tamaño que tiene con el que vemos en el gameplay Algunos creen que habrá varios Stinger Flynn Así como la tripulación de Fiddles Y que habrá algunos pequeños Del tamaño del jugador Lo que tendría mucho sentido con lo que hemos visto Aunque también existe la posibilidad de que este ser le diera este poder al padre Para ayudarle un poco Pues si lo vemos a detalle parece tener una máscara que atraviesa su ojo Como si de una cicatriz se tratara Por lo que tal vez busca ayuda para enfrentarse a Solfius o Batman Incluso los niños que en la segunda entrega dijeron que se habían ido con él Pudieron haber terminado transformándose en Stinger Flynn para poder sobrevivir Número 6 También se nos enseña un área parecida a un lobby Parece que se llega a este lugar tomando una plataforma móvil de color azul Podemos ver que hay un kiosco de información Un par de cámaras con bocinas Como por las que nos habló Batman en la segunda entrega Lo que parece ser un gran tronco de árbol Con un par de ramas Aunque al igual que los del Chirip Duster Estos atraviesan el techo y el suelo Por lo que tal vez implique que esta vez nos moveremos más por los pisos de las instalaciones Además de que vemos que en este lugar hay una pantalla con varias sillas enfrente Y el mismo símbolo para reproducir videos Como los que vimos de Batman encerrado O de Jumbo 8 inyectado por el Gibanium Lo que indica que es muy probable que encontremos más información de esta forma Dándole un mayor peso a ello Aunque hay varias notas en el trailer Por lo que estas no desaparecerán en esta entrega Más adelante se nos enseña Cómo se activa la plataforma azul para cruzar por encima del abismo Aunque en el fondo se alcanzan a observar lo que parecen tres ojos en la oscuridad Por lo que es muy probable que NavNav o su nueva amiga estén del otro lado esperándonos Número 7 Otras escenas nos han mostrado algunos lugares nuevos Como un cuarto naranja Donde en el fondo podemos ver una estación de personalización para el drone Algunos barriles de Gibanium Y lo que parece una gran bocina que sale de la pared Aunque podría ser un ducto por donde alimentan a otros experimentos Pero no podemos saber más de esto También alcanzamos a ver lo que parece ser un nuevo comedor Aunque mucho más grande que el primero que había en el Kinder Aunque lo que destaca es un par de flechas en la pared Con un símbolo de interrogación sobre una Que parece llevar una entrada de lo que parece ser un ducto de ventilación Mientras que la otra hay una tarjeta Y también podemos ver un área que interconecta diversas secciones Aunque a diferencia del primer lugar que vimos con este en el capítulo 2 No habrá ningún puente Y aparentemente las personas las han atravesado usando tablas Aunque no debe ser muy seguro Pues justo debajo está el vacío Y aunque intentemos ver si Solfius encuentra la oscuridad No sabemos que realmente es lo que se oculta entre las tinieblas Número 8 Igualmente se nos ha enseñado en el trailer Que el dron no dejará de acompañarnos Siendo necesario para seguir apretando botones de forma muy lenta También podemos ver que el juego contará con puzzles nuevos En los que se colocarán cubos en áreas específicas Probablemente para poder hacer parkour sobre ellos Y llegar hasta el otro lado Lo que si bien no es la gran cosa Al menos aporta un poco de variedad al asunto Número 9 Lo último que hicimos en la anterior entrega de Gartner o Bambam Fue seguir el consejo de Bambam de bajar por el elevador de Pila Y se recuerdan cada puerta llevaba al área de alguno de estos experimentos Parece que esto se confirma en el trailer pues podemos ver un gran pasillo de color rosado En el que hay muchas puertas y sillones Aunque no hay puertas de tarjetas hasta el final del pasillo Por lo que tal vez solo sean puertas falsas Pero sin duda tendremos al menos uno de estos cuartos dedicados al hábitat de Pila Número 10 Otra escena bastante peculiar del trailer nos enseña una notificación de que se tomó una herramienta nueva El símbolo no es muy claro pero parecen ser pinzas Aunque algunos creen que es una especie de ADN desenrollado Lo curioso es que se halla justo enfrente de una máquina que tiene la clásica gota verde Que representa al Gibanium Y que le extrajimos a la tripulación del Captain Fiddles Pero aparecen dos nuevos elementos Uno color rojo y otro azul No se puede decir mucho de esto Aunque concuerda un poco con la teoría de que Bambam y Dab-Nab son contrapartes muy importantes Por lo que tal vez la gota roja represente el Gibanium que se debe obtener de Bambam Y el azul el de Dab-Nab Todo esto para crear un componente nuevo y perfecto Número 11 Quizá lo que más alegró a los fans en este trailer Fue que vimos la aparición de Bambam en modo Diablo Enloquecido En el que sus pupilas parecen dilatarse al mínimo Dejando ver unos ojos blancos llenos de furia Además de enseñar que tiene bastantes dientes afilados Y se mueve a una gran velocidad en contra del prota Junto con eso deja de tener los sombreros de fiesta sobre sus cuernos Mostrando lo horribles que son Siendo esta versión mucho más terrorífica Que cuando veíamos a Bambalena chorrear líquido morado de sus ojos y boca Por lo que este capítulo promete ponerse mucho más serio Número 12 Pero si algo gustó más que la nueva forma de Bambam Fue ver que el prota estaba escapando de su perdición Montado en quien la comunidad ha decidido nombrar como Apilo Beard O el Opila Azul La versión 100 de Opila que vimos oculto en el primer título Y que después vimos en su forma de bebé en la segunda entrega Algunos creen que se trata de este bebé que ha crecido Quizás por la fórmula que hace el prota al combinar los diferentes tipos de Gibanium O que quizás incluso sea la mismísima Opila Pero que con la misma fórmula ha controlado su agresividad contra adultos Sin embargo el primer teaser trailer de esta entrega Nos enseñaba algunos ojos en la oscuridad Siendo varios de ellos fáciles de saber quiénes eran Pues se podía ver que los ojos de Opila estaban en su modo blockshot Mostrándose rojos Pero justo a un lado había ojos similares de color azul Siendo este muy posiblemente Apilo Quien pudo ser una versión mejorada de Opila Que buscará proteger a todos los humanos Y es por ello que ahora nos ayuda Número 14 Pero las cosas no se iban a quedar solo ahí Pues a pesar de que la amiga de Bambam ha llegado También nos enseñan a un nuevo miembro de la pandilla de Bambam La princesa Kanguro Un kanguro morado con cetro con forma de corazón y una corona Aunque en su representación artística Parece tener una mayor altura a todos los personajes que hemos visto Por lo que puede que sea más grande que Jumbo 8 o Stinger Flynn Pero lo que más llama la atención Es que en su bolsa se observan varios ojos asomándose Por lo que tal vez los experimentos inacabados oculten ahí Las crías de este kanguro O incluso que las sobrevivientes terminaran dentro para protegerse Siendo sin duda un personaje con más intriga que Slows Align o el Cherif Número 15 Por último pero no menos importante Podemos ver como el dibujo de la pandilla de Bambam ha sido alterado Probablemente por los mismos niños que dejaron los dibujos en el suelo Pero esta vez solo le dibujan lo que parece ser un pantalón azul al Kyped and Fiddles En el capítulo pasado vimos a toda su tripulación en bastante mal estado Y hasta parecía que habían descubierto que eran creaciones combinadas con animales y personas Por lo que tal vez los niños decidieron dibujarle el pantalón Porque está recordado su lado humano Y ahora quiere vestirse como uno Y pues estos han sido los 15 detalles ocultos del trailer del Bambam 3 No olviden comentar si vieron alguna otra cosilla Y que videos del juego les gustaría ver en el canal Yo sin más que decir y esperando que les haya encantado Me piro vampiro